Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo NectosD, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en, bueno en el anterior capítulo saben que tuve que subir de nuevo mi voz porque no se había grabado Pero en esta ocasión estamos bien, así que no hay problema, vamos a continuar con este gameplay como normalmente es Así que bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho el parte del torneo, me faltó uno porque estaba bien imposible, pues estaba bien difícil Y en el reto ahora si ya está desbloqueado porque ya compré todo lo que necesitaba, que pedía equipamiento de nivel 17 o más Y aparte tenemos el carnicero ya, que está para vencer obviamente, pero vamos a intentar terminar lo que es el reto y el torneo O lo más cerca posible como para estar leveleados y obviamente ganarle fácilmente al carnicero Así que bueno, vamos a ver como nos va, bueno nivel 17 superior Vamos entonces, y nos toca contra la chistosa esta de arpea y vamos a ver como nos va Obviamente lo voy a ganar, lo voy a ganar porque estoy bien chitado, bien chitado, no sé cómo se dice esa wea Bien chitado, chitado, no sé qué chingado ustedes dicen Muere maldita, muere porque ustedes llegan ahí ya, llegan ahí ya Oh, manto la cara Oh, manto la cara Eso Y más que el golpe de la lanza, uff, que me manda bien lejos Pues ya, de sobra le saco la mugre Y con la magia seguramente ya le voy a quitar más Voy a probar, como ya está leveleado, debería, ¿no? A ver No, pues le quito un chingo A ver, un tremendo revés No, 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 cuidado, puta madre, me dio ese golpe, súper golpe ¿Cómo no le doy? Oh, 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 tremendo esquive Como en el anterior, en el anterior capítulo, ¿no? Tampura esquivando la magia por debajo Qué suerte, Dios Muerta, listo, casi me ganaba en esa Por suerte le paré con el golpe de la lanza Ok, listo, sigamos Ya le hemos ganado fácilmente Ahora debe estar en difícil Y dice, alcanza el estilo crazy Aunque no es necesario Realmente ¿Cómo se llama? La cuestión es matar, ¿no? Sombra contra adivina, maldita sea Es adivina, ¿no? Es adivino Bueno, y como siempre lo sabías, es pasando por mi casa Muere, maldita Muere, muere Omentó la cara Eso Toma 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 Jadudu Ya está Muerta Ni siquiera es necesario llegar al nivel Solo simplemente es matarla No sé por qué Tal vez eso debería estar controlado Simplemente con el estilo, ¿no? No con la vida Se ha equivocado en esa parte Pero bueno Nivel de arma 18 Listo Sigamos Está descabellado Sombra contra cuervo Que estamos arrasando contra todos los enemigos Pues diría que estamos leveleados Estamos bien Toma Eso Ey ¿Cómo me pateo desde ahí atrás? Ah la verdad Todo lo que me quitó Tremendo revés Hasta casi me mataba ¿Puedo ganarle? Sí Pero estaba difícil Porque un golpecito Lleva a liberar Uy Qué suerte En crazy todavía En crazy Le saqué Vaya que estuvo pro eso Con poquita vida Jadudu Me esquivó Me esquivó Pero bien esquivado Uy No Agáchate Pue Toma 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 Otra que no Bueno Oh Y bajó la dificultad A difícil Solo daño a la cabeza Oh Esto es lo fregado En este tipo de pelea Pero vamos a intentar Vamos a intentar Oh Toma De asombra Contra un montallito Y este chistoso Con su Beyblade Me va a matar Con el golpe Alto Ese de ahí Casi me da Aumentó la cabeza Toma Toma Se cubrió Toma Listo Bien Bien Perfecto No Si se puede Entonces Si se puede No Toma Toma Yo soy el que Tienes que pegarte En la cabeza Maldito No Tú Toma Ay Cómo Fallé Ahí Pues Ven Pecaosa Ven Pecaosa Uy Se le paré Hasta si no Con eso Ya me he matado No Eso Uy Estaba muerto Ya Muerte Pecao Ah Hasta madre Uy No se muere Este tipo Ya está Bien Ahí si me bajó Un poco más de vida Ay Disculpen Por lo que estoy ahí Medio con la garganta Que está que molesta No sé por qué Qué pasa Pero bueno Yo faltan tres Vamos a terminar el reto Acá equipamiento De nivel 18 Uy Que me falta Ah Me falta Pues las armaduras Creo El casco Y la armadura También No La armadura Es en el casco No me falta Listo Vamos a pedirlo Y vamos a acabarlo De una vez Para tenerlo Y de paso Lo leveleamos Una Vamos a ver La armadura Ah Maldición Me faltaba la armadura Yo pensé que esta era Pero no Está mal No Pues si Si está labre No puede Bueno entonces Vamos a mejorar Esto Y Vamos a mejorar Creo la magia También Sería bueno Porque yo uso Siempre la magia Esto no No uso realmente Las shurikas O las kunais Que ahorita son Pero no Ahí nomás Se queda Me falta Entonces Para el traje Este de aquí Entonces Vamos a ver Con qué podemos Sacar Con el torneo Podría ser Ya bajó No No bajó Bueno Intentemos Intentemos De paso Para pasar el rato Vamos a ver Si en esta le gano Y está esta vez Con eclipse No creo que le gane ¿No? Pero A ver Toma 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 Uy Cuidado Cuidado Oh shit Todo lo que me quito ahí No 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 Oh ya me mató Con eso Ah me mató Uff Me está quitando demasiado Con piernas nomás Ni siquiera con la espada La espada seguramente Me mate dos Muerto Uy La cámara lenta Por el casco nomás Que me aguantó un poco No Estaba difícil Muy muy difícil Bueno Lo que podría intentar ¿Qué podría hacer? Ah Bueno Tenemos el duelo Podemos de paso Sacar tarjetita Sin bloquear Dice No puedo bloquear No hay problema Esquivando Si es que es necesario Sombra contra ninja Y me van a duer Un arma diferente A ver Que arma Ok La básica Oh miérgoles Me olvidé Que no puedo bloquear La madre Tremendo golpe Que le quité el arma De verdad Toma Oh shit Tremendo esquive No mames No mames Este chistoso No me puede ganar Oh shit No No Oye Muerto Con triple golpe Eso Otaque Por suerte Al pinche Wolverine De dos garras Este es X23 No mames Toma Toma Este es el supercomo El especial Más revés La madre Está mal Está mal Eso Chotiras Ahí No No la veo venir Listo Completadísimo Me dio Me dio mis dos tarjetitas Y un poquito de moneditas Y ya está Muy bueno Todo eso Bueno Igualmente Voy a necesitar Algo más de poder Tal vez si me baja Sería bueno No pues Ahí está Bajo Bueno Bajo en el reto Pero Me falta todavía La armadura Y falta mucho dinero Para la armadura No sé en qué lo gasté No tengo idea Aparte del casco Y bueno Una mejora Pero Como que me falta dinero ¿No? Tal vez tenía que jugar Más supervivencia Bueno Probemos una supervivencia A ver si Bueno Ya completé Ya llegué al nivel 10 Y les gané A los de nivel 10 Pero Sería bueno Ahí Creo que no lo puse En eclipse ¿No? Va a ser más fácil Pero animó Eso por ganar dinero Toma Toma Ahí está Perfect Típico Perfect Con mi casco Que parece De ¿Cómo se llama? Centinero Decirlo ¿Cómo se llama estos? De Centurión Mucho poder Mucho poder Estos chistosos Ni se cubren Me cae Mira como me esquiva Mira lo como me esquiva Está Bien ganado Vamos a sacar Los 10 rounds En un ratito Al menos como para que Para ver si les puedo Sacar dinero fácil La madre Me dio La madre me dio Uy Cómo la le di Muere Tu casa Con Hadouk Con Hadouk Con Hadouk Con sus hachas Estas hachas son buenas También Su ataque es pesado Obviamente Pero es muy buena Pero es muy buena El arma Listo Me dio un golpecito Pero igual No me hizo nada Vamos a llegar A la mitad Round 5 Oye ¿Qué pasa Mi árbol ¿Qué te pasa? Ah Si Si Nada más Eso Adul Venganza Ya recuperé Todo mi video Round 6 Esa mamada No te va a servir Tienes que acercarte Un chingo Para pegarme Toma 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 Muerto Perfecto Ni se acercó Round 7 No me acuerdo ¿Cómo se llama ese palo? Yo sé que está el arma ahí Cuando me toque Ya Me acordaré Míralo 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 Como me esquiva Míralo Míralo Toma Tome 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 Otra vez En el ojete Ya está Vamos por el Round 8 Tome Otra vez Me esquivó Yo le metí a Hadouken Pero justo me dio Patá por abajo No le cae Toma Ya está Chotiro Sí pues Con el eclipse Obviamente aumenta un poco más La dificultad Yo lo jugué sin eclipse Creo Así que ni modo Toma 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 Para abajo Con Hadouken No está Chotiras Ahí Pobrecitos No dura Nada Round 10 Y con la misma Arma Está bien Cruzado Toma Toma Chotiro Ay Dios Voy a poner a Kunai ¿No? ¡Ojo! ¡Oh! Ya me dio miedo Amigo ¡No! ¡No! ¡Hasta madre! La garganta Le di No ¡Ay! Por poco ¡Uy! ¡Qué roce! ¡Listo! Chotiras Ahí A mí va Nada Estaba cerca Guerrero del pantano ¡Ah no! Le saqué recién ahí Con eso ¡Ah bueno! O sea que me había faltado Sacar Supervivencia Con Sin eclipse Porque yo le saqué Con eclipse Pero bueno Saquemos monedas Aunque me falta un montón Todavía para Para sacar la murera Así que intentemos Con el carnicero Ya que no Solo falta una Y tres en el otro Creo que Ya es hora De intentar con el carnicero Así que vamos entonces Solo los más fuertes Sobreviven Los enseño Los adiestro Y les enseño a matar Malditos entrometidos Os daré una lección Distinta Y pues no Pinche doblaje De me tos Bueno Vamos a sacar la mura Entonces el carnicero El carnicero es fácil A mi parecer Más fácil que Más fácil que El chistoso Del ermitaño Que usaba magia Este de acá Es más fácil Y hay que tener cuidado Con sus terremotos De shit Que hace Aumentó la cara Y como tengo Eso De que le va a quitar Menos Bueno que me va a quitar Menos Si es que me pega Es el El agotamiento La magia De mi arma Por gusto Es como si Pelearas con las hachas O sea Es Oh shit No Me cayó eso A la verga Oh Tamar Con el bleeding Me hizo desangrado Ok Ya No me acordaba Que tenía desangrado Y la magia Es lo que me quitó Un montón Cosa que no creo Que el otro No me quite tanto Aumentó la cara El aire Lo agarré Oye Oye Para atrás Oye Espero Que me iba a matar De una Espera Lo estoy jugando Sin eclipse O con eclipse Ya ni me cuenta Ay Dios Que suerte Amor Por rojo De mi orden Oye Esperate Ven Adun Toma La Teresa El horno Toma Eso 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 Está fácil, está fácil ahí, ya le gano, le gano, le gano, ah está mal Muerto, muerto, bien va un round de tres que tengo que ganarle Ya me ganó uno así que tengo que tener mucho cuidado Y en cada round sé que aumenta un poco su fuerza o sus habilidades Por no decir otra cosa Sus mamadas Me iba a matar de una con el terremoto, no mejor No, 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 a mí me lanzó, puta madre Yo quería hacerle eso Ah, maldición Mira que de una me mató tirándome al suelo Se pasó de maldito Vamos, que sí puedo ganarle Yo sé que... Oh, shit, tremenda patada No, ataque A ver, voy a fijarme si lo jueguen en Eclipse o no lo voy en Eclipse Cuéntame de cuando le di Estabas en Eclipse, volverás una y otra vez hasta que haya derramado hasta la última gota de tu sangre Vamos No, pues sí estaba difícil aún Entonces tengo que esperarme un poquito Pero nada, así que yo lo voy a dejar hasta aquí mejor De paso que voy sacando monedas en supervivencia Porque, bueno, no creo que quieran verme todo un capítulo jugando en supervivencia Así que nada, espero que les haya gustado este ejemplo Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden, si desean más, denle like Comenten ahí Que quiero más Shadow Fight 2 Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao